Estaba yo viendo ayer, no sé si sea cierto, que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga cubrebocas. Me voy a poner un tapabocas. ¿Saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya. Entonces me pongo el tapabocas. Entonces ya voy a dejar de hablar. Hagamos ese acuerdo. Entonces vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que yo ya me ponga mi tapabocas. Para que ya no hable. ¡Gracias!